¡Pambele, pambele! Fuera No fue solo un dream Los ninjas de portada en el magazine Sin rosca los puse a pasar revistas Tom Rolling Puse tu rabia a comer ravioli Indigestión, diarrea pa' los promotores Por tu culo el ukelele Soy tu entrenador personal No me sirve si no te duele Pagan payola pa' insultar mujeres Houston Tenemos problemas radiales Sudando todo me lo he ganado Desde niño Ya que en mi barrio nunca llego nada A domicilio tibios Esto está lleno de fajardos Todos son iguales No puedo diferenciarlos Tu música La puta de la fiesta Cualquiera se la baila Pero nadie la respeta Hijo de Yatra Su mayor talento el malgastear La fortuna de papá Yo en mi tierra si soy profeta Ustedes publican sold out Pero regalan las boletas Doy tutoriales de rap Se llaman alcoholíricos Aprendes a ser money sin hacer ridículos Agua acero en mayo Agua acero en mayo Todo te lo llevas En silla en mi caballo La finca no está en venta Agua acero en mayo Todo te lo llevas En silla en mi caballo La finca no está en venta Este es mi terreno Sizaña no siempre En este suelo si crece un talento Lo marchitan y lo revenden Como Monguito el único Mis espinas me defienden Mi música no serviría de nada en el mundo Si nadie se ofende En el rap Eres lo que dicen No es solo decir Parecen actrices pésimos Papeles los vuelvo origami Quieren chantajearme a mi Diciendo que si sigo así Nunca voy a ganar un Grammy Por baratijas yo no vine aquí Juegan de hueveros y no saben definir Disqueras que solo saben comprar Han ofrecido plata por mi música Pa' que la haga mal Una industria dirigida por sordos sin alma Que te dicen que escuchar Te contratan por la metadata Te dan un adelanto de dinero Por tu retraso mental ¿Quién se asoma a mi ventana? Blau Blau No era nadie pa' Justa bikini ma' window Blau Nobody na' No se ve malo Todo te lo llevas En silla mi caballo La finca no está en venta Agua, acero y mayo Todo te lo llevas En silla mi caballo La finca no está en venta Grave, grave, grave Gracias No se ve malo La fe No se ve malo ¿Quién te digo que no εί Mulran? quien Quiero Quién Tu Quiero Gracias.